¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Toma tiempo para arriba! ¡Quiero hacer una mano para arriba! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Cuando eres consciente que en esta ronda no pasa Yo si paso, pues me siento en casa Y tú tampoco es que Ahora avanzas, aunque haya gente negra O haya gente de tu raza Pero ellos se identifican Depende, los chicos y las chicas Me quieren, las palabras no modifican Sino que me apoyan No se modifican Pero... Estoy dejando un muerto Está vivo mi cuerpo Mi alma tal vez entrega todo el vuelto Pero igual rimas muy buenas Es que te suelto ¿Y para cuándo las sueltas? No se las suelte ¿Quieres la vuelta? Te di la ira Hay gente muerta Son cosas que hasta los jurados Lo aciertan Pero los competidores También porque saben que yo soy de los mejores No encuentran mis errores Soy el mejor de los malos Soy el mayor de los menores La última ¿Quién me quedaba otra? Me quedaban todas Cachas a chivo las monstras O otras locas Bueno dicen que contigo ni siquiera te paran bolas ¡Cambio! 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 A todos lugares que tengan lado de mi vecindario Haga firme, tú tienes razón A mí también, antes el arcomar me caía mal Porque solamente iba señor G Y siempre lo hacían andar Es que él era como VK Porque solo sirve el arcomar Pero de tanto que lo explotan Tanto temprano se va a quemar Mal, 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 mal Pero ya se quemó Tanto lo quiere decir, pero Para donar tus cinco somos Món, bol Eso lo hacen toditos en las oraciones Ya que de por sí sería donar el dinero No ganar más allá de las competiciones Más allá de las competiciones Porque también tienes otras opciones Y una de esas no es siempre venir Y queriendo ganar haciendo variaciones Hay muchas más, hay muchas más Alternativas y opciones Una de esas debe ser feliz porque Perdiste con de los mejores De los mejores competes Esta es la manera que nos dijera interpreta Hay demasiadas opciones Elige la A, yo, hijo, la Z Perra, ah Elige la chiquera En el sur, aquí, obje, trapera Deja demasiado fácil Para ir a P09 más Cuando ve su cantera ¡Señoril! 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 En tres Dos Uno ¡Pasa velas! ¡Uy! ¡Fuera plato con la...